En este video vamos a construir una piscina de Legos en nuestra casa. Como están viendo, la casa es enorme, pero le falta una piscina ahí en el medio. Así que dijimos, hola, chiquito, hace quilombo. No. Así que dijimos, hay que hacer una piscina, pero ¿por qué no la hacemos nosotros mejor? Vamos a hacerla de Legos y la vamos a llenar de agua o eso vamos a intentar. No. Muy pequeño. ¿Estás contento, chiquito, con la piscina de Legos? ¡Qué Legos! Los pasos a seguir son estos. Tenemos como mil Legos con los que vamos a hacer la base de la piscina. Tenemos una tela que esta es para pileta, que es lo que va a mantener el agua. Pileta. Piscina. Pileta. Alberca. Y amigos, acá tenemos la manguera del agua y lo que vamos a intentar es hacerla lo más grande posible para poder entrar ahí y llenarla de agua. Así que vamos a empezar con la construcción. Bueno, familia, vamos a demorar mucho tiempo construyendo esto, así que les pido por favor que dejen su like y que se suscriban. Y que se suscriba toda la gente que no está suscrita al canal y que ve los videos, que es mucha. Les pido por favor que se suscriban. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, después de bastante tiempo estamos cansados, pero ya quedó la base armada. No la vamos a hacer más grande, o sea, tenemos más Legos, pero si es más grande no hay chance que los Legos aguanten el peso del agua. Así que ahora la vamos a llenar de cinta, le vamos a poner la tela y vamos a probar ojalá que aguante el agua, amigo. En caso de que no aguante el agua, porque van a ser muchos kilos de presión, podemos hacerse aquella caja, hacemos un jacuzzi gigante. Bueno, ahí está, la opción de estar el jacuzzi, pero esta me gusta más porque acá entramos los cuatro, o sea... ¿Y el parce? No, el parce nos abandonó, un amigazo el parce. Gracias parce. ¡Gracias parce! ¡En toda la piscina! ¡Ay no! ¿Qué estás haciendo chicos? Llegó la hora de la verdad. Ojalá que funcione, eh. ¡Gracias! 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 Amigos, por las dudas, estamos reforzando con cinta, pegando los legos, para que queden bien firmes porque vimos que se sueltan un poco y puede ser que el agua se vaya. Entonces queremos que salga sí o sí, así que vamos a encintar esas partes. Así va quedando chicos, no se ve tan lindo, pero esto va a ayudar. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, llegó la hora de la verdad Estamos poniéndole cintas un montón también Le vamos a poner la tela Hay que pegar la tela y llenarla de agua Así que ¿Piensas que va a aguantar el agua o no? Sí, obvio Mira, mira, mira A ver, dale, dale tú Ojo De vuelta, de vuelta No, parce Bueno chicos, llegó el momento, la verdad Música tensa, por favor Que dejen el like y que se suscriban Porque no hago construcciones nunca más Ian, ¿estás seguro de lo que voy a hacer esto? Sí, amigo Bueno, ahora sí, si va a meter la verdad Listo, Iván, dale Abrí Abre la boca, parce Tenemos piscina de Legos Bien, bien, eh Eso me va a ser grabado cuando estoy mirando en la mañana Para Chiquita, nadie hace esa cosa Bueno amigos, nos vemos en un ratito Si es que se llena y se fue, nos vamos a meter Estamos acá con el Melo Llenando la piscina Para Y al Melo Acá mi jardinero les quiere decir algo Es agua Se va a reutilizar para arriesgar el césped Porque está muy seco Como ven, el césped está todo quemado Así que El agua que vamos a usar acá No desperdicien agua La vamos a esparcir por todo el pasto Para que reviva Vean Ah bueno, sí Para los que saben Estamos en cine Facha y Forius ¿Ya se ha estrenado Facha? Si ya la vieron Quiero que dejen like Ahí al video Si ya vieron Facha y Forius Están acá viendo a los protagonistas de la película La verdad Le doy un 10 de 10 Bueno familia Estamos acá con el Facha Se viene llenando muy bien La verdad Pero vean el cielo Parece a propósito Recién estaba todo sol Y ahora todo nublado Y se largó a llover Pero nadie nos va a cortar Que tengamos la nueva piscina en la casa Vean Vean que buena que está quedando Familia Por fin Tenemos piscina en casa Amigos No saben lo buena que quedó Vean esto La podemos dejar esta Miren que bien que se ve Quiero que sepan Que está 100% hecho de Legos Para que vean Si vean que no hicimos trampa Todo Legos Todo Legos Acá hay una luna Pero nada más Cero fake ¿Vieron? Yo le dije a Yana Antes de empezar el video No creo que funcione Le dije Pero la llenamos de cinta Y con eso ya funcionó No, 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 no No Son chiquitos Se vienen peleando Bueno amigos Ahora vamos a probarla Quiero que dejen ahí Que apoyen con un like Si les gustó La piscina Para mí quedó muy buena Y si les gustaría Que hagamos una más grande O algo de otra cosa De Legos A mí me divierte mucho Me siento Bueno No me siento Soy chiquito yo Así que Me voy a meter al agua La voy a inaugurar Pequeño Basta de pelearse Frenó la lluvia Por suerte Así que Ahora nos vamos a meter No, la tijera Chiquito No se hace eso No 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 Bueno amigos Vamos a inaugurar La piscina Pileta Como quieran decirles En la mansión Ahí va Está fría Está fría La piscina Tenía los pies ¿Viste? Ese es el barco que hice Muy bueno Muy bueno Bueno amigos Yo creo que va a aguantar A ver Ey aguantó Amigo No puedo creer La creación que hicimos No teníamos pileta Pero ahora tenemos Chiquito Vení a probar Vení a probar Te invito a mi piscina Chiquito Cuidado que no sabés nadar Te tenés que mojar la cabeza Para inaugurarla No Basta de pelear con la pelota Bueno parce Dale Vas a cuita Vas a cuita Está frío No 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 Pero no La camisa La camisa Ventele La camisa Dale 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 Ay Muchito un barquito Para jugar En serio Estoy muy emocionado No puedo creer Que haya aguantado Vean Se sentó el pequeño Y como que se fue la pared Para detrás No Qué gordito Gólico No Ya no siente La piscina Un poquito más caliente Sí Me dice PIS No Mira el facha Toma sol En su nueva piscina Amigos Vieron lo bien que ganamos los youtubers Mira la piscina Que nos construimos Chiquito Qué hacés vos construyendo Voy a hacer una construcción Para que la piscina sea mejor Y mejor calidad Yo quiero preguntar algo Pequeño Vos te fuiste a dormir la siesta Porque tenés cara de dormido Amigos Se largó a llover Y se fue a dormir Amigos Bienvenidos al torneo De penales En este día Se va a enfrentar Parce vs Fede Me tienen que meter gol a mi Este es el arco De ese palo A ese palo Por acá abajo Tiene que pasar Amigos El que mete menos goles Se va a tener que meter al agua Cuerpo completo Y hace frío Así que Va Arranca el torneo Espero que no se rompa la piscina Va Estás Pará Es un tarado Dale Abarranca el facho Dale va El 1 Primer penal Errado Yo sé que Fede no se quiere meter al agua Así que Dale eh 3, 2, 1 ¡No! ¡Me voy! ¡1-0 van a fe! ¡Dame el Pacho! ¡Noooo! ¡El Pacho no para de rar! Bueno, es mi turno. Dale, gorra. Es que te daba un poquito más atrás. Ahí está. Dale, eh. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Van a ser agresivo! Y esto sigue. 1-0. El Pacho tiene la chance de empatar, eh. Dale, Pacho. ¡Pacho! ¡Voy Pacho! ¡No! ¡Le error! ¡Eso muerto! Bueno, va Fede. Ya tiene el partido prácticamente asegurado, pero... Gira fuerte este. Está el arquero. Bueno, dale, Pacho. ¡Tres, dos, uno! ¡Está loco! ¡Vuelve! ¡Me querés sacar a la cara este pibe! ¡Malo, chiquito! ¡Andate! ¡Penitencia! ¡Eh! Bueno, el Pacho perdió. Se tiene que tirar la clavadora. ¿Por qué? Sí, porque perdiste. Si te perdías, se tenía que meter al agua. ¡Me he hecho tanto! 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 ¡Todo! Tienes que cubrirte. Dale, me he hecho tanto. Dale, que hay una piscina de Legos. Esto no se hace todos los días. ¡No! ¿Viste? ¿Viste? Bueno, amigos. Me voy a tirar el clavado. Bueno, amigos. ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡No! ¡Ya no! ¡Mirá! ¡No! ¡No! ¡Mi celular! ¡No! 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 ¡No la piscina! ¡No! Bueno, amigos. Vamos a extrañar la piscina. Si quieren que hagamos otra, pero más grande. Dejen su like. 150.000 likes. Y que se suscriban todos. Bueno, familia. Recuerden seguirnos en Instagram. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.